Este 29 de junio se conmemoró el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres y fue un evento que mereció una conmemoración en la Cámara de Diputados. Estamos aquí con uno de los impulsores de ese evento, que es el grado de Petri, a quien le agradecemos su presencia hoy con nosotros. ¿De qué se trataba esa celebración? Bueno, la Presidenta este año declaró al 29 de junio el aniversario de los 200 años de aquel Congreso denominado de Oriente, de la China, Congreso de los Pueblos Libres, convocado por un caudillo y un hombre fundamental para la patria grande, como fue José Gervasio Artigas. ¿Alguno lo recuerda cómo fue la declaración de la independencia? Es la primera declaración de la independencia de la patria, pero aparte no solamente fue declarar la independencia de toda potencia extranjera, sino que plantó las bases de una profunda reforma al modelo económico, planteando claramente una reforma agraria, la libertad de esos momentos de esclavos y también la reivindicación de los pueblos originarios. Realmente Artigas, que estuvo negado en la historia oficial, que estuvo tergiversado, fue con ese Congreso del Arroyo de la China, con ese Congreso de Oriente, uno de los hechos políticos más trascendentes, que incluso después derivó en el Congreso de Tucumán y en la declaración política de la independencia, pero el contenido transformador de reivindicación soberana de nuestro país y de transformar la economía, yo lo había planteado Artigas en aquel Congreso fundacional. ¿Dónde se realizó ese Congreso? En el Congreso de la China, en Entre Ríos, ahí en uno de los emblemas de las luchas libertarias. Ahí participaron parlamentarios de una parte de Córdoba, de Entre Ríos, de Misiones, Misiones que tomaba Formosa y toda la región litoral, Santa Fe. Ahí se reivindicó muy fuerte no solo la pelea de la soberanía de nuestros pueblos, sino la disputa con el centralismo porteño, que también ahogaba toda posibilidad, y ese semitrismo, ese unitarismo que negó la reivindicación de los pueblos profundos de la patria, esa puja que después terminó con un Artiga tergiversado, negado, y puesto en el sitial casi de bandido, en vez de ser asumido, como estamos haciéndolo hoy, como uno de los grandes hombres de la patria grande. Y lo podemos reivindicar Artigas por los nuevos tiempos que vive la Argentina y América Latina. Nosotros sentimos como parlamentarios, hoy van a estar en este parlamento, historiadores, van a estar dirigentes sociales, empresarios, parlamentarios. Hemos invitado al embajador de Uruguay porque hay un vínculo muy claro entre nuestra identidad como pueblo, y lo podemos hacer porque sentimos que somos el mismo camino que recorrieron aquellos hombres. Y tuvo un proyecto reivindicativo en la Cámara de Diputados. Sí, fue votado, no terminó de ser acompañado por los senadores por una cuestión más administrativa que política, política, pero bueno, sí, habíamos planteado que sea feriado nacional. No obstante, hoy vamos a sacar un plan de acción, le vamos a plantear a todos los parlamentos que hagan jornadas sobre el Congreso de los Pueblos Libres, que se reivindique la figura de Artigas. Vamos a desarrollar una campaña en toda América Latina para que todos los parlamentos de América Latina también planteen como eje de instalar al Congreso de los Pueblos Libres como uno de los grandes hechos políticos que fueron cimentando la liberación de nuestros pueblos, de nuestros continentes. Y vamos a trabajar con la academia, con las universidades, vamos a hacer una campaña en las escuelas. En definitiva, vamos a ir recuperando nuestra identidad, nuestra historia, y la historia es toda, y no la negación que se hace y la parcialización. Merece ser contada. Y en un día, lo hacemos primero de julio, que tiene que ver con la muerte también, de uno de los grandes líderes de este continente, el general Juan Domingo Perón, y lo reivindicamos en la memoria de todos los luchadores latinoamericanos. Hoy nos permite reivindicarlo a Artigas porque podemos estar con Cristina, con Néstor, con Chávez, con Fidel, con Evo Morales, con Correa, con Dula, con Dilma. Hay una nueva mirada de nuestros sucesos históricos, de nuestros proyectos, y eso nos hace felices de poder poner en su lugar a quien fue uno de los grandes hombres que nos dieron nuestra nacionalidad, José Gervasio Ortigas. Muchas gracias, diputado. No, gracias. 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 Gracias.